El ejido iricuero, situado en el municipio de Salvador Escalante, en Michoacán, incursiona en la producción de carbón vegetal de encino mediante la adopción del paquete tecnológico hornos tipo media naranja, que apoya la CONAFOR con la asesoría técnica de una institución extensionista. Este tipo de hornos se construyen con ladrillo en forma semisférica truncada. La inclinación de las paredes se hace desde la cimentación. Tienen la capacidad para transformar maderas duras como la del encino, a partir de quemas lentas que logran un producto de calidad. Cada horno tiene una capacidad de 12.5 metros cúbicos de madera en rollo, que permiten obtener aproximadamente 2.5 toneladas de carbón vegetal. Para beneficiarse de este proyecto y producir carbón de forma legal, el ejido cuenta con un oficio de autorización de aprovechamiento forestal maderable emitido por la Semarnat y un permiso de centro de almacenamiento y transformación de materias primas emitido por la CONAFOR. En 2020 y 2021, el ejido adoptó esta tecnología que incluyó la capacitación de 10 personas entre mujeres y hombres en las distintas etapas de la producción, que van desde el rajado y acomodo de la leña dentro del horno hasta el empaquetado y comercialización del carbón. Comisión Nacional Forestal Gobierno de México Comisión Nacional Forestal